Buenas a todo el mundo hoy vamos a hablar de protección porque hay que protegerse porque hagas lo que hagas en la vida es mejor protegerse para después evitarse movidas movidas indeseadas guiño guiño bueno al caso a lo que vamos si hablamos del magic y hablamos de protección lo más seguro es que os venga a la cabeza lo más básico y lo más típico que es protección contra un color en concreto no pues protección contra verde contra azul contra rojo contra lo que sea correcto también es muy posible que si yo os digo bueno y seréis capaces de decirme 10 tipos de protecciones concretas contra cosas específicas seríais capaces de decirlo pues muy probablemente muchos de vosotros sí que la sacaríais pero a lo mejor os lleváis una sorpresa cuando os digo que hay unas 50 o más protecciones concretas y concisas a día de hoy en el magic para proteger lo voy a centralizar en una criatura para hacerlo bueno pues más objetivo y más concreto pero bueno podría ser cualquier cosa que me desvío a lo que vamos que hay 50 tipos de protecciones concretas contra cosas concretas en el magic en toda la historia hasta hoy y esto van surgiendo más y más qué os parece si pensamos o hacemos o construimos entre todos esa criatura perfectamente protegida que vosotros los más listos y las más listas me diréis pero bien para eso ya está el protección from everything o sea protección contra todo que es una habilidad que existe como tal vale gracias lo sabemos pero eso lo vamos a olvidar porque si no pues le quitaría la magia al vídeo vamos a hablar de las otras protecciones de las cosas concretas con las que podemos proteger a nuestro bichito venga las he dividido por por tipos digámoslo así o por estructuras en primer lugar aquellas protecciones con relacionadas con el color obviamente pues protección contra verde contra blanco contra rojo contra azul y contra negro los cinco colores tipos y bases del magic pero a mayores tenemos protección contra monocolor contra multicolor con un color a elegir por el consumidor contra hechizos de color contra hechizos sin color contra los sus propios colores contra los colores de los permanentes que controlas e incluso contra todos los colores como os quedáis pues esas son habilidades que existen como tal si nos vamos al tipo de carta pues tenemos que nuestro bichito nuestra criatura podría tener protección contra instantáneos contra conjuros contra artefactos contra encantamientos contra criaturas contra tierras contra planes walkers contra arcanos contra nieve si nieve los permanentes de snow y contra leyendas aquí viene una de las que más os va a molar que son criaturas nuestra criatura real inventada nuestra criatura real inventada buen concepto y es pensar en ello pues puede tener legalmente protección contra dos puntos abrid vuestra mente demonios dragones zombies hombres lobo vampiros gorgonas ratas cabús bestias goblins clérigos perros 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 elfos espíritus no espíritus humanos no humanos un tipo de criatura a concreto a elegir por el consumidor o las criaturas del oponente toma jeroma pastillas de goma si hablamos de coste si hablamos de coste nuestro bicho nuestro bicho también puede tener protecciones contra que pues coste de maná convertido par coste de maná convertido impar coste de maná convertido de tres o más y un coste de maná convertido x donde x puede ser aleatoriamente o dos o tres o cuatro y ya para echarle una guinda al pastel que sepáis que nuestra bien querida criatura puede tener protecciones contra otras cosas diversas ¿qué pueden ser esas cosas diversas? pues contra un jugador objetivo contra un oponente o contra una carta diciendo su nombre nombre es una carta y nuestra criatura tendría protección contra esa carta todo esto suma aproximadamente no aproximadamente no 50 y a lo mejor puede ser que me haya olvidado alguna por ahí no te digo yo que no he estado investigando he filtrado y he encontrado todo esto ¿cómo os quedáis? si lo intentásemos imprimir en una carta pues quedaría el texto algo tal que así un poco apretadito pero nuestra nuestra criatura quedaría bien protegida paz y amor para todos protegeros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de magic o no de magic ya veremos esta vez mucho maná usadlo con sabiduría ¡Ujo!